Grabando Hoy se ve Hoy se gasta Le he subido un poquito el volumen al micrófono Siento que Creo que se escucha bien Pero se escucha bajito Legal No lo escucho Tendría que irle hoy a E Hoy parece que ese El eco que nos tocó en la tarde El que lo reportaron El MLK Ah, es ese mismo Es que hay un nombre como Chapsui Me acuerdo Como lo reporté Pero si lo sancionaron A lo mejor va a ir a una suspensión Pero a lo mejor le restringieron El chat Es que igual estaba fideando Como Era como para pegarle Suspensión de esas de 10 días Pero 14 días Al Jerez le pegaron de esas En la final de Seasonal No pudo subir Y por qué Estaba Flamero, ¿no? Sí Es que lo empezaron a huear Como entre dos hueones Y el Juan Se Se enloqueció Y Agarró a puteas muy brígido Creo que dijo una hueá así Como ya Suspensión de odio Y así Pero malas Ah Después lo ganaron al toque Pero al toque Haciendo salud de la partida Y pa Después no podía No podía jugar Estaba yo presente Que buen Como que el Andrés Me invitó a jugar Y no podíamos Asustar la partida Como que se bugueaba Ah Ay, se ve No, me va a pena El nombre del Cogma Me ha representado Me voy Me siento Identificado Su Invader, ¿no? Con las hachas del Olaf Easy, ¿no? Sí Pero Juan Conmigo Soy el campeón más Pepe para Invader Y ya No, pero ahí tú tiráis Su Ah, pues Lo puedo hacer Mira Ah Ah No, pero ya nadie vino Ah, igual Digo el pingaron Ah, pero tú la pingaste Ah, ah No, ya la pingé Ah, tiene Ah, tiene Ah, tiene Ah, tiene Ah, tiene Ah, ahí se ve Ah, ese bebé Ay, sí ¿Qué es este bebé, man? ¿Qué corazón? Oye, el que es Biker Jackson, ¿no? Revelador en 3 tiempos Ni la pensaba ¿Qué? 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 ¿Qué es el Reckless? Saca Siempre la vejita Cuando hace algo En competitivo Mi ídolo El mejor sticker Del sticker, Juan ¿Qué es esto? Juan Tarik Mejor gesto Ah Fabuloso Juan, tengo un medio Cacha, asesinato Suelto ¿Ojito? Ah ¿Cuánto fue? ¿Sí o no? God of High School ¿O no? Una Katie Con la patita, Juan Tiene que haber ido Más agresiva, Juan Contemporal, sí Con la patita, Juan ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En todo caso, Juan Encontré un Cogman Podí literalmente ir así Full-dign ¿Vale? ¿Cuánto por esta hueá? 62 ¿Cuánto por esta hueá? ¿Qué te va a hacer? 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 ¿Puedo a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿No está desde la chucha? ¿Todo abrigido? Yo lo saco a la concha de tu madre ¿Vamos a jugar? ¿Juega la karma o no? ¿Dónde está ahí tirando a la cocina? Estamos meando acá ¡No puede ser! Papapuy Bienvenido Papapuy 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 Papá 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 Te voy gastando mucho manado, ¿Verdad? Amруз, de curar esto, ¿Verdad? Y... No, no Pau Pau Lo he centralizado El Mantén Te voy a la Ok, buena Pero te va a caer sin Pogman Con la Gale y mi Rekabanas Pero dale Joda la Kine Venga Pégale Pégale Bueno, un Kog'Maw sin manada de nervio ¿Y por qué tanto miedo le tenes que tener? A los chicos te pegaba uno Que pena KOLIFAK KOLIFAK Y 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 No se va haciendo los señales, es que ya ni siquiera es que no lo vio Pues el chemiso de Tula, que mierda, campeón Tuleado Campeón Tuleado, no? Vamos a seguir con la temática de Tula Vamos a seguir con la temática de Tula Vamos a seguir con la temática Vamos a seguir con la temática de Tula Vamos a seguir con la temática La gente cuenta conmigo Ella tan., decía normal, quizás un poquito pae Escuchaba Barbaros Y también Sex Pistols Y de nuevo la castigan ¿No? Esa gente no es decente Dice Papa ¡Qué campeón de mierda! ¡Y de nuevo! ¡El club se tira! ¡Ultive el chain! ¡Flash! ¡Flash una trampa a la guinea! La va a X de eso Momento meme Meme momento Que baja, wea! Un chateado, wea Vale buena mancha Voy a jugar Nardo Nardo Jajaja No acercarse ¿Por qué? ¿Por qué no se han vuelto? ¿Por qué le dejan pegar? Qué bien estos cojones Estoy sacando la mierda Los cojones son capaces de dejarle pegar Dos segundos al dragón, matarlo Y seguir haciéndolo No, saben que mata el support Y de ahí Se acabó Nos movemos Oh, esta gente me está pero Todos estamos ligados al océano Por dios, wean Se ve una killin en early, wean ¿Qué le tiene tanto miedo a un kogmo? Yo he hecho que el wean así nunca ha visto un kogmo Probablemente El wean así empezó a jugar la season pasadas Nunca ha visto un kogmo Dice Uy, la wea es fea, tiene que pegar eso Pero pegar un básico Si tenía mi slow la concha Eeeh 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 Está arriba del otro culiado por si acaso. Ya. ¿No tiene flash el chat? Me acuerdo. Debe ver como en dos minutos más. No. 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 Ya voy a jugar detrás de la kill, no puedo confiar en ella Si ella no hace nada, yo no hago nada Pionk, chugoy Gracias ¡Gracias! ¡Cuidado por favor! ¡Kidlin! ¡No la concha de tu madre! ¿Cuán será que Hidlin es? Pero tan full vida no es capaz de tanquearse un kit de torre. ¡Incapaz! ¡Juan juega! ¡No sé! Pero es más corto que la chucha. Lo bueno es que Lola está refidiado. Eso es... Good. Me sirve. Yo soy un malo culiado que estoy jugando esta wea que... ...da lo mismo que... ¡Oh! ¡Te pede la wea! ¿De quién? ¡El eco! ¡Voy, voy, voy, voy! Venga, vamos, papi. Está buen voltear, eh. Jue... Jue... ¡Jue! Venga, passing con Kidlin! Ahora comprendo mi dolor, ¿no? ¡Oh! ¡Lo podé decir! Tenía ambición. ¿Me entendís mi dolor ahora o no? Y estaba guiando con ulti Es que es premade el Olaf si guián porque el Olaf estaba campeando acá abajo guián No sé si es porque es un Kog'Maw o es porque es premade guián Guadal me causa, no deberían perder ni cagando a esa bot, ningun me da raya guián Si de nada guián Porque puta yo no soy experto en top y no sé porque el Chen es bueno guián Si M7 y tiene esa guada de corta cura y me está costando un montón ganarle al Chen guián Pero más si me ganké casi, pero esa botlane no deberían perderla ni cagando guián Bienvenido a League of Legends guián Videojuego multijugador No no por eso Pero guián, estoy haciendo... ¡Aaah! Estoy haciendo unos señales del dragón guián, veinte minutos guián Veinte minutos guián Que vergüenza guián Qué vergüenza esto guián Que vergüenza esto guián guián Cuidate concha duro y tiene corta cura no puedo pelearle guán No voy a... No voy a... No voy a... Me está sacando la chuva, chaval ¿Cuándo arraste? Es que tuve el cartel pico, güey No hay nadie en el mapa, morío, eh Aaaaaaah Ah, top vaker Puta, igual el Cogmon se está armando como el orto así, güey No sé qué es diferente de hacer, pero... Es que... Es que el Cogmon sí se arma, güey Si, el Cogmon está todo el rato escupiendo sus weas Eh... ¡Hum! No se da ulti, ¿eh? Que le... no se da ulti, ¿eh? Oh me gusta ver que un Kog'Maw esté con presión en bot weah Metido hasta el... Pico al fondo weah Y... El equipo no le importe weah Que esta weah weah x3 Un campeón que tiene que jugar seguro hasta el minuto 50. Siento más agresivo que una Gatling en Erle. Hola weá meme weá. ¿Eso es tu meme? Is this a real life? Is this a fantasy? Is this a real life? Is this a real life? This is just fantasy. Na 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 y keep from reality. Open your eyes, you cut you the skies and fly, tp del chen vive en la bot lane como puedo hacer me saco la chucha nada que hacerle ween, de verdad me pueden pinguear mil veces en tp pero me saco la chucha igual la torre del culiao la tengo tocada no, si esta bien, si el equipo culiao esta haciendo todo mal wea se partia re meme, era un cogmo de agresión early wea es como... sin ninguna repercusión, no me importa no, yo no se legral de wea, ten cuidado verdad que eso, de verdad... de verdad que totalmente malvente de verdad que eso te dice así es, estén Lleva el Kha'zix, Kha'zix, ahí va, ahí va, ahí va Uh, buena intención, este miordiana, la exclusión, la gente malaba Va llegando, corre por línea, corre por línea, baja No puede ser, porque nadie me hace caso, weón Oh, ya se porque el loyo iba a jugar, weón, te apoyo, weón Utilidad, weón, aquí es D Puta, nada que hacerle, weón Yo intenté acercarme porque pensé que yo le fui a meter más daño o hacer algo más, weón Volveré a verme Y guste entonces te lo puse No vayamos y no, ya se supondrá No como tus conces en el hombro, tú anas, cállate No vayas ni no, esa sí Todos pueblos millones de datos Todos pueblosaciones No dietas Solo soy un poético Es uniter Oh, se me olvidó la letra ¡No puede ser! ¿Cómo esta wea la puede ganar? No, por favor, weón En selección de campeones dije, weón Casi que se me estaba tirando todo el rato ¿Se me va a tirar todo el rato eso, weón? Bueno, la Katelyn es nefasta, weón Todos, weón No saben jugarle un Kog, weón El campeón probablemente más viejo que... No sé, weón Te apuesto que Kog'Maw es más viejo que algún weón que está jugando en esta orte No, mentira, no creo, pero... El campeón de... No sé, weón ¿Cómo saber sumar eso? No sé Como si era compleja la weón Weón Early David Late fuerte White Fight Back Casi que se ve esperándolo No, eh Si Si Si, está casi, weón Lo acabo de ver Que sigue Acá Tu es casi un dios Tu es casi un dios Tu es casi un dios No hay nada, chaval El Kog'Maw es... Qué chaval El Kog'Maw es... No sé, weón Es que yo la jugué mal ween, la jugué mal, si No, yo la jugué mal, eeeeh De haber cachado que la Katelyn no sabe jugarla a un Kogma ween Y haberme quedado atrás, no de haber sido Oh ween, que mal ween Está pero potentísimo ween No, no se puede jugar al nivel de la Katelyn ween Que pico Voy, vamos abajo ween, mira Tengo tres partidas más pa Va a poner mid, si ween, ya me está tocando mucho top Mid nunca me va a tocar ni ganando, si ween Oye, pues me da raya, porque un Kogma Con fantasmal, pues ween, no podíais perder Contra eso ween Si ween, de verdad, si ween La gente ya no le sabe jugar eso ween Es como un campeón nuevo No, es como pega harto Pero es que ween, el ween caminaba para adelante así Y la Katelyn arrancaba ween Bueno, hubo una jugada del principio Que la Katelyn le hizo súper bien Y yo dije, ah no, la Katelyn Bueno, y después empezó a caminar, caminar para atrás Caminaba para adelante ween, así como que No sé, no sé por qué No siguió haciendo lo que estaba haciendo ween Como que le metió un poco súper bueno la karma Dejó la karma fuera de combate Y el Kogma empezó a caminar, caminar, caminar para adelante Y tú pegándole básico así, y la ween a corriendo Como que, no sé Lamentable Siguiente partido Muy bien Muy bien Muy bien Lamentable Más 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 Más